Hola, 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 la clase va a empezar. Buenos días, vamos a empezar con esta canción que les gusta, ¿eh? ¿Cómo va? Me estiro. La vaca lola, la vaca lol, tiene cabeza y tiene cola. Vamos a ver la cabeza. La vaca lol, tiene cabeza y tiene cola. ¿Y cómo hace? Y hace muy bien. Y me muevo. La vaca, muevo la cabecita otra vez. Tiene cabeza y tiene cola. Escribo las manos. La vaca lol, tiene cabeza y tiene cola. ¿Cómo hace? Y hace muy bien. ¿Cómo hace la vaca? A ver, conmigo. Me abrazo para terminar. Me toco la cabeza. Me toco la nariz. Me abrazo por última vez. Eso, me abrazo otra vez. ¿Y cómo hace? Y hace muy, muy bien. Muy bien, mis niños. Espero que estén muy, 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 muy bien el día de hoy. ¿Qué creen? Esta semana vamos a hablar de nuestra amiga la abeja. Vamos a tener esta acompañante toda la semana, ¿ok? Hoy vamos a cantar una canción sobre ellas. Entonces, vamos. ¿Me acompañan? Vamos. Zumba, 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 abejas. ¡Vaya! Abejas de miel, zumba, 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 abejas. ¡Vaya! ¡Rico! ¡Dulce! Abejas de miel, zumba, 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 zumba Espero que les haya gustado la canción y que les haya caído muy bien nuestra amiga porque la vamos a estar viendo toda la semana, ¿ok? Muy bien. Y aprovechando que estamos viendo y conociendo a la abeja, nuestro ejercicio de ritmo va a tener un poco que ver. Vamos a hacer... ¡Tun, tun, 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 zumba la abeja! ¡Tun, tun, 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 zumba la abeja! ¿Ya escucharon el zzzz? Es como un sonido de abeja, ¿ok? Vean... ¡Tun, tun, 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 zumba la abeja! ¡Ahí se va! ¿Ok? A ver otra vez. ¡Tun, tun, 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 zumba la abeja! Una vez más, háganlo conmigo. ¡Tun, tun, 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 zumba la abeja! ¡Muy bien, mis niños! Practíquenlo, inténtenlo y recuerden ensayar la canción para papá porque, ¿qué creen? Ya casi es su día, entonces tenemos que estar muy, 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 muy listos, ¿ok? Les mando muchos besos, muchos abrazos. ¡Nos vemos mañana!